El campo magnético para esta dirección de corriente está apuntando hacia adentro. Y si este campo por alguna razón cambia, simétrico a ese campo circula lo que se llama un campo eléctrico inducido. Se limpia el filtro, me imagino que hay que ser el aparato ese, ¿no es cierto? Entonces, el coger una espira y ayudarnos a través de ella para determinar o calcular el campo eléctrico que se induce en una región del espacio, esta es una buena opción cuando uno recién comienza a estudiar el fenómeno de inducción electromagnética. ¿Por qué razón? Porque si yo tomo, por ejemplo, una espira aquí adentro, la que he graficado aquí de color rojo, entonces a través de esta área que usted observa aquí, se va a producir una variación de flujo. Dependiendo si ese campo está entrando o está saliendo, en este caso en particular, esta corriente debe estar incrementándose para que este flujo debe estar aumentando hacia adentro y al aumentar hacia adentro debe haber un flujo inducido o poniéndose a ese incremento, apuntando hacia afuera y en consecuencia la corriente que se va a inducir en esa espira deberá estar apuntando en esa dirección. Lo que hablábamos en la última clase era, perfecto, aquí dentro hay una corriente inducida, muy bien, lo que significa que dentro de esa alambre debe haber un campo eléctrico. Yo preguntaba y decía, ¿y qué ocurriría ahora si yo cojo esta espira y la retiro? ¿Desaparece el campo allá adentro? La respuesta es no. Es decir, la presencia o no de un conductor no me garantiza o no me asegura su presencia que va a existir un campo eléctrico inducido. El campo eléctrico inducido es completamente independiente de la presencia o no de un conductor o de un espira en esa región. La presencia del espira me asegura una corriente porque es un circuito cerrado. Pero aquí viene la parte interesante. Y es que un estudiante me preguntaba al final de la clase pasada que qué pasaba acá en esta región, acá afuera, donde ustedes pueden darse cuenta fácilmente que aquí afuera no existe, ¿qué cosa? No existe un campo. Claro, que la pregunta no era exactamente como está graficado allí, sino que decía, supongamos que tenemos una región en donde existe un campo magnético y lo graficaba de esta manera. Y él decía, o sea que el campo eléctrico inducido solamente va a existir aquí en esta región donde existe el campo, la respuesta es no necesariamente. Depende la trayectoria que usted tome. Si la trayectoria que usted toma encierra un flujo o un campo magnético variable, allí en esa región va a existir un campo eléctrico. Creo que era el joven que está aquí que me hacía esa pregunta. Usted era verdad. Así es. Entonces, como les decía y como noto aquí en este párrafo, supongan la existencia de una espira conductora. Aquí está aquí afuera. Entonces, preguntémonos si a través de ella, ahí existe un campo magnético variable en el tiempo o un flujo cambiando en el tiempo. Uno observa y dice, claro que hay, por supuesto. Porque esta espira está abrazando, ¿quién? Ese campo que ustedes ven allí. Entonces, dependiendo de ese campo, como decía, se aumenta o disminuye. Entonces, a través de esta superficie va a existir una variación de flujo magnético. Nuevamente, dentro de esta espira conductora va a existir un campo. La pregunta es, retiro la espira que ocurre, el campo sigue existiendo allí. Es la misma sección transversal de un solenoide. Es una región de un campo magnético uniforme, pero que está variando en el tiempo. En este caso, ustedes pueden ver, hemos tomado una trayectoria o una espira aquí afuera con un radio R mayor que el radio del solenoide. Y mientras acá a la derecha es otra espira, pero de un radio R, como pueden ver aquí, menor que el radio del solenoide. Entonces, aquí, en este caso, mi espira está abrazando todo el flujo del solenoide. Mientras que en este caso, mi espira está abrazando solamente una parte del flujo al interior de ese solenoide. Yo les voy a mostrar, o les voy a indicar, o los voy a coger de la mano para que ustedes aprendan a calcular campos eléctricos inducidos. Entonces, se procede de la siguiente manera. Si usted observa, la ley de inducción de Faraday me dice que la fe en que se induce en una espira, cuando yo supongo una existencia de ella, sin importar cuál es la causa de la variación del flujo. Que el área esté variando, que el campo sea constante, se desplace, que el campo esté estacionario, se mueva una espira, no importa. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Que el flujo o variación es producto de qué cosa? ¿Perdón? ¿De una variación de quién? Del campo. Entonces, hemos dicho que cuando esto ocurre, ¿qué se induce? ¿Qué se induce? Un campo eléctrico. Entonces, esto que está aquí debe ser exactamente igual a la integral de ese campo inducido a través de toda esa trayectoria cerrada. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Si yo quiero calcular cuánto vale el campo eléctrico inducido, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto. Vamos a determinar, escúcheme, vamos a determinar independientemente esto, primero. Es decir, la circulación del campo eléctrico. Y luego, vamos a calcular en un instante de tiempo el flujo magnético a través de esa trayectoria. ¿Y por qué digo en un instante de tiempo? Porque luego esa expresión la vamos a hacer variar con respecto al tiempo, la vamos a derivar con respecto al tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Y una vez hecho esto, y hecho esto, independientemente de qué los hacemos, lo igualamos. Entonces, dígame usted, para el gráfico de la izquierda, ¿cuánto valdría la circulación del campo eléctrico? ¿Perdón? ¿Cuánto sería? E por 2 pi R. Estamos claros, ¿verdad? Donde R, en este caso, es mayor que R grande. Así es, ¿verdad? ¿Cuánto valdría la circulación del campo eléctrico allá? ¿Perdón? Es por 2 pi R también. ¿Estamos claros, no es cierto? Bien, ahora dígame cuánto vale la variación del flujo con respecto al tiempo aquí. ¿Cuánto valdría? Estamos aquí afuera, ¿no es cierto? Estamos aquí afuera. Esto es R y este ser es grande, ¿verdad? Bien, a ver, yo les decía, ¿qué hacíamos? Calculamos el flujo en un cierto instante. Aquí afuera, ¿no es cierto? Es el campo en ese instante por esa área. ¿Y dónde, y qué área sería? Eso, ¿verdad? Porque el campo está confinado aquí. Ya lo tengo. ¿Ahora qué le hacemos? Ahora lo vamos a hacer derivar, a variar con respecto al tiempo. Esto sería pi R cuadrado ajá. ¿En dónde? En este caso en particular, que es un solenoide ideal, si lo ven, ¿verdad? en donde este valor de B a de T va a ser igual a nu sub cero por N de I a de T. Bueno, pues, ahí ya depende de cómo esté variando la corriente, que puede ser una corriente alterna o de cualquier otra variación de periodicidad de ella. Escalón, triangular, hay tanta forma como la corriente puede cambiar. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Bien. Entonces, hecho esto, nosotros podemos entrar a calcular, por ejemplo, cuánto vale el campo eléctrico dentro y cuánto vale el campo eléctrico fuera. Es decir, para calcular el campo adentro, tomaríamos un, una línea de campo eléctrico inducido aquí adentro, simétrico con respecto al campo, o acá afuera, si quisiésemos calcular el campo inducido acá en el exterior de este solenoide. Veámoslo en la parte interior, dentro del solenoide. Eso sería como ustedes me dijeron la circulación del campo eléctrico, ahí está. Y ahora, calculo el flujo en un cierto instante y lo hago variar con respecto al tiempo. Lo igualamos a la circulación del campo eléctrico y ahí tienen ustedes el campo dentro del solenoide. Es decir, el campo eléctrico inducido. Y lo mismo podemos hacer fuera, acá. La circulación del campo eléctrico es idéntica a la expresión. Pero ahora, como ustedes veían, el flujo ahora es a través de toda la sección transversal en este caso particular de ese solenoide. Entonces, lo igualamos y aquí tienen ustedes cómo varía el campo fuera, aquí es cómo varía adentro y esas serían sus gráficas. y ahí la presencia y sensor Vamos a suponer que yo voy a hacer circular una corriente alterna a través del alambre de ese solenoide. Analicemos aquí adentro. Bueno, aquí adentro entonces vamos a tener nosotros, voy a graficar unas cuantas líneas de campo eléctrico inducido. ¿En qué regiones el campo eléctrico es más intenso? El campo eléctrico inducido. ¿Mientras nos vamos al centro o nos alejamos del eje de este solenoide? Mientras más nos alejamos, ¿verdad? De acuerdo a este resultado que ven ustedes aquí. Dentro, el campo eléctrico varía de esta manera. Significa que si nos acercamos al eje del solenoide, aquí en el eje del solenoide, el campo eléctrico es prácticamente cero. Pero a medida que esto comienza a oscilar esta corriente, ¿qué pasa con este campo? Se incrementa y luego ¿qué hace? Disminuye en la misma dirección, ¿verdad? Y luego ¿qué hace? Se invierte. Eso, el campo hace esto. Siguiendo exactamente el gráfico que está ahí. El campo hace esto. ¿Y el campo eléctrico qué hace? Aquí afuera. Hace esto y luego esto. Así mismo, ¿qué cosa? Incrementando su amplitud y disminuyéndola. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo, verdad? Es decir, que si yo intento o si yo intentara graficar, escúchenme, B y E, también tendría cosas así. ¿Sí me entienden, no es cierto? Pero ¿cómo están? Están cruzados. Están cruzados, exactamente. Ahora bien, ¿a dónde voy? Este campo que usted ve que está haciendo en un punto. Si yo tomo un punto cualquiera aquí, el campo es tangente a esa línea, ¿no es cierto? Entonces, en ese punto, si yo me fijo en ese punto, el campo, ¿qué está haciendo? Esto. Subi-baja, ¿no es cierto? Pongamos en ese punto una molécula de agua. Que está sometida a un campo eléctrico, ¿qué está haciendo qué cosa? Esto. ¿Qué hace esa molécula? Hace esto. Sí y no. ¿Por qué digo sí y no? Y ahora me van a entender por qué una cosa es calentar en un horno de microondas y otra cosa es calentar en una olla de inducción, aun cuando las dos utilizan el mismo principio de inducción. ¡Ah! ¿Se han dado cuenta de eso, no es cierto? Que dicen que las ollas de inducción pueden estar cocinando y va un nene accidentalmente y pone la mano encima de la cerámica y no le pasa nada en su manito. Claro, que no sepa que coja la olla. ¿Sí me entienden? ¿Se han escuchado eso, verdad? Que usted puede poner un huevo sobre la cerámica y se le queda ahí crudo igual. ¿Sí me entienden? Pero usted coloca un huevo en un horno de microondas, ya sabe lo que le pasa. ¿Por qué? Si son idénticos, sin inducción electromagnética en ambos casos. Ya vamos a eso. Esta molécula tiene una cierta frecuencia natural de rotación que está en el orden, atención con lo que voy a escribir. Y recuérdenlo cuando pase una lámina más adelante. Está en el orden de cuánto? Gigahertz. Parecidas a las de las telefonías celulares. Gigahertz. Entonces, si este campo está oscilando con esa frecuencia, ¿qué pasa con estas moléculas? ¿En qué entrarán? Se llama resonancia. Incrementan su amplitud de rotación. Y entre ellas va a haber, ahora sí, ¿qué cosa? Fricción. Fricción. Moleculas de agua. La misma fricción que van a ver ustedes más adelante, pero entre dominios magnéticos de un material ferromagnético, que es muy diferente, es a otra frecuencia. Entonces, esto finalmente terminará aumentando su energía interna y aumentando su temperatura. Entonces, si exactamente en esta región aquí, yo realmente no sé dibujar, pero vamos a suponer que... Sí, sí me entiendes lo que estoy colocando, ¿verdad? Un pollo exactamente. Entonces, hay parecido está. Lo metemos allí. Hemos fabricado un horno de microondas, ¿o no es verdad? Sí. Claro, pero este es un horno no tan eficiente, porque se terminará cocinando primero, ¿qué cosa? Las patas y las partes afuera que está el pollo. Y se quedará crudo, ¿qué cosa? Se quedará crudo lo que está aquí en el centro. Entonces, los ingenieros diseñaron algo muy interesante, ¿verdad? Y dijeron, ok, vamos a formar una cavidad de resonancia, más o menos como las guitarras, una cavidad de resonancia, en donde la cavidad de resonancia es esto. Por aquí viene... Aquí se conecta al magnetrón, que es un solenoide muy parecido, solo que la sección transversal no es circular, es una sección transversal rectangular. Entonces, da la vuelta. Sí me entienden, ¿verdad? Entonces, vienen las ondas, rebotan, van, rebotan, y... Adelante. Y aquí, a ver, la que viene y rebota, una onda que va y otra onda que viene de la misma frecuencia y amplitud, ¿qué forman? Una onda. Una onda. Vamos, es física B. Es una onda estacionaria. Esa es la cavidad de resonancia. Lo que significa que la longitud del horno debe ser n veces landa medios. Y estos puntos que están aquí, separados a media landa, son puntos calientes, porque son de máxima amplitud. Y estos puntos que están aquí, son puntos fríos. Por lo tanto, si usted en este diseño básico de un microondas, si usted pone a cocinar algo, habrán zonas que no quedarán bien cocinadas, o bien cocidas, como le quiera llamar. Porque solamente van a recibir calor por conducción. Entonces, para evitarse eso, entonces, diseñaron un platito rotatorio. Vamos a colocar el pollo sobre este plato. ¿Sí me entienden? Le vamos a hacer dar vuelta. Así sí me entienden, ¿verdad? Entonces, aquí el pollito, las piernitas y todo lo demás, y le hacemos dar vuelta al pollito. Ya. Y si aún queremos más todavía, pues acá vamos a colocarle un ventilador. Para que las ondas lleguen al ventilador y que la hagan, la reflejen por todos lados. Pero aún así, ¿qué se forma en esa cavidad? Vamos. Una onda estacionaria. Y siguen habiendo puntos calientes y puntos fríos. Por eso es que no se recomienda cocinar un producto, cocinarlo en un mor de microondas. Claro. Si usted pone ahí un pollo con salmonella, se acordará de mí después de tres días. Y sabe dónde va muy seguido, ¿verdad? Usted ya sabe a dónde. Así es. Haga la prueba. Coloque usted en la en la base del horno. Vamos a poner un papelito. Un papelito así. Ya. Y póngase esas esas pepitas de chocolate. Una vez hice un experimento de eso. Bolitas de chocolate. Nada más que voy a graficar unas cuantas, ¿sí me entienden? Entonces, una vez que usted prende el horno, se va a dar cuenta que hay bolitas que están derretidas y otras no. ¿Sí me entienden? Entonces, la bolita que no está derretida y la otra que no está derretida y no está derretida, ¿sí me entienden lo que estoy haciendo? Le saca ¿qué cosa? La distancia. Eso es media lambda. Y usted se va en la parte de atrás y mide la potencia del horno y la frecuencia y con eso puede calcular la velocidad de la luz. Sí estamos, ¿verdad? Ok. 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 Vean esto. Nosotros, cuando comenzamos el estudio del fenómeno de inducción, hayamos comenzado diciendo, supongamos que en esta región exista un campo magnético y una espira, comenzábamos primero diciendo, supongamos que la espira se mueve hacia acá con una cierta velocidad, luego digamos que la espira esté quieta y cojamos el campo y movámoslos por acá y luego terminamos diciendo, pues, ah, pues, ni el uno ni el otro se mueve. Ahora supongamos que esto esté variando. Sí me entienden, ¿verdad? Bien. Pero era una espira. Ahora, para yo poderles explicar, porque lo que voy a mostrarles a continuación es cómo funcionan las ollas de, las cocinas de inducción. Lo que voy a mostrarles es esto, esto es una placa metálica, por lo tanto, voy a borrar esto. Esto es una placa metálica que está ella inmersa en un campo magnético y solo voy a graficarlo allí, nada más para que lo vean ustedes. Y este campo magnético está variando en el tiempo. Entonces, dependiendo de cómo ese flujo esté o aumentando hacia allá o esté disminuyendo hacia allá, en esta región que yo voy a sombrear, va a haber ¿qué cosa? Una variación de flujo. ¿Sí me entienden? Al haber una variación de flujo, entonces, aquí deben inducirse campos eléctricos y vendrán asociados corrientes eléctricas. Estas corrientes eléctricas es la que se llaman corrientes de Eddy y se inducen en esa placa metálica. Yo he graficado solamente una línea de ellas como se ve en el gráfico de allá. Entonces, estas corrientes que ustedes ven aquí, dependiendo de cómo esté cambiando el campo magnético, porque el campo magnético como ustedes saben lo podemos hacer cambiar en intensidad, en frecuencia y un montón de bovillas más. Entonces, estas corrientes van a generar el material, dependiendo del material, este material va a presentar cierto tipo de resistencia y finalmente el material terminará calentándose por efecto Joule. Pero ustedes saben que si esta placa que ustedes ven aquí, aparte de ser conductora, es de un material ferromagnético, ustedes saben que su estructura tiene algo muy especial, que tienen dominios magnéticos y eso va a presentar algo muy interesante por qué razón. Porque ustedes saben que si yo tengo un campo magnético apuntando en una cierta dirección y yo le pongo en el camino un material ferromagnético, ¿qué pasa con el campo ahí adentro? Se amplifica porque al orientar los bipolos magnéticos, ¿qué hacen? Multiplican el campo externo. Y si ese campo magnético mayor que el de afuera está variando con una cierta frecuencia, entonces las corrientes que se van a inducir serán mucho mayores todavía. Cosa que no ocurriría con un material de aluminio de cobre que no sea o no tenga estas características. Voy a apagar la luz para que vean un poquito mejor las láminas que les he traído. ese es el esquema para explicar el fenómeno pero la bobina que induce el campo magnético no tiene esa forma y le voy a explicar por qué. Bueno, pues, esta es la bobina y pueden ustedes ver la señal alterna de radio frecuencia, ¿no es cierto? Para cambiar esa señal de corriente. Aquí ven ustedes el campo magnético de la bobina y aquí está, alumnos queridos, esta vendría a ser, digámoslo de esta manera, esta vendría a ser el fondo de la olla pero el gráfico está invertido en el caso que vamos a explicar de la olla e inducción porque en el caso de la olla e inducción ¿dónde está la bobina? Aquí abajo, ¿no es cierto? Y sobre ella está la olla, ¿verdad? Sí, sí me entiendes lo que es el gráfico, ¿no es cierto? Pero para explicarlo está bien. Entonces, si este campo que ustedes ven aquí que atraviesa este objeto metálico está cambiando, ustedes saben que ahí induce ¿qué cosa? Campos eléctricos, ¿verdad? Y esos campos eléctricos ¿verdad? Van a generar corrientes eléctricas y esas corrientes eléctricas imagínense ustedes, imagínense que esa corriente tenga una tremenda variación de frecuencia, entonces van a generar mucho efecto Joule si ese material no es tan buen conductor? Lo que significa que si este este fondo de olla es de cobre o es de aluminio, todos sabemos que esos materiales que son, son buenos conductores, por lo tanto, por efecto Joule, muy poco, muy poco, ¿sí me entienden? Ups, ¿qué es eso? Esa es la bobina de inducción, pero ¿por qué no tiene esa forma? ¿y por qué tiene esa forma? A ver, ¿quién me lo dice? Para que la olla del campo sea más o menos uniforme y el caldo de bola se cocina igualito que por todos lados, sí, 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 ¿me entienden? O si pongo una tortilla de camarón no me va a salir más cruda por el centro y más cocinada por los extremos, como me pasaría con el horno en microondas de un solenoio, ¿sí me entienden? Entonces, ¿qué le hacemos? Una bobina plana. Ah, y esto no lo hicieron los físicos, esto lo hicieron los ingenieros. Los físicos le dieron los conocimientos para que yo sobreviva, ¿sí me entienden? Tranquilo, yo también soy ingeniero por si acaso. Ya lo están viendo, ¿no es cierto? Ok, ahora veamos la olla partida, ahí está la olla. Entonces, no está graficado, pero ustedes ven que el campo magnético está yendo hacia dónde, hacia arriba, ¿verdad? Bien, bien uniforme, porque la bobina era plana, un campo magnético casi así, ¿verdad? Hacia arriba, bien uniforme, ¿no es cierto? Entonces, un campo que está haciendo esto, genera un campo eléctrico que hace qué cosa, esto y esto, esto y esto, ¿verdad? Así. Entonces, en el fondo de la olla, en el fondo, se van a generar corrientes eléctricas. Y estas corrientes, ¿verdad? Como son de alta frecuencia, miren ustedes. ¿Suficiente para hacer hervir el agua, ellas? No, porque para hacer hervir el agua, ¿de qué tienen que ser? Gigashercios, por lo tanto, este no es una cocina de un principio de inducción para horno de microondas, nada que ver, es otra cosa. Entonces, como el fondo está hecho de un material no tan buen conductor como les decía yo, como que era el hierro, fíjense ustedes que está hecho, ¿sí le ven esto? ¿sí ven? Ah, esto sí le recuerda a ustedes. Ahora, ahora van a entender por qué razón les hablé de los dominios magnéticos. Entonces, ¿verdad? Se generan las corrientes de Eddy, como ustedes saben, ¿no es cierto? Que es por el fenómeno de inducción electromagnética, estas corrientes generan efecto de calentamiento, pero adicionalmente al efecto de calentamiento tenemos nosotros que estos dominios magnéticos comienzan a hacer esto. Porque como ese campo está cambiando de dirección, entonces los dominios estarán haciendo esto. Y como no todos los dominios apuntan en la misma dirección, entonces produce ese tipo de pérdida, ese calentamiento. Ahora, los ingenieros discuten mucho cuáles de estas dos contribuciones, porque son dos contribuciones, ¿verdad? A lo que finalmente, ¿quién es lo que calienta? ¿Qué es lo que calienta? Es el fondo de la olla, ¿no es cierto? Producto de dos fenómenos, ¿cuáles son? Perfecto, efecto Yuli, las pérdidas por histéricis. Los ingenieros discuten cuál de la una es más preponderante que la otra, pero eso ya es un tema de investigación. Ahora, que el fondo de la olla de unos milímetros más, otros milímetros menos, eso va a depender de la potencia que tenga, porque recuerden ustedes que esa onda electromagnética tiene que penetrar ese material. ¿Sí me entienden? Porque esa radiación de alta frecuencia es rápidamente absorbida por el metal. Recuerden ustedes que los metales son enemigos de la radiación electromagnética, no los pasan fácilmente. Y ustedes se dan cuenta cuando cruzan por un túnel de la ciudad de Guayaquil, van escuchando una emisora, y de repente estática, ¿qué pasó? La onda no logra cruzar, fue absorbida por el material, la estructura conductora de la roca o del hormigón de la estructura. No pasa. Si usted quiere que una radiación electromagnética pueda atravesar un metal que necesita alta potencia para que pueda intentar, pero la absorbe rápidamente, no sé si ustedes habrán escuchado que para blindar, para blindar un ambiente donde se genera radiación X o gamma necesitan paredes o de plomo o de concreto. Si me entienden, ¿verdad? Exactamente así es. Preguntas. Usted tenía una pregunta. Díganme. ¿Qué es el corriente en las paredes de la roca? ¿Perdón? ¿En las paredes? ¿En las paredes? Es mínima y como esa pared es de un material no ferromagnético, la resistencia es bien pequeña y permanece, conduce calor, pero es por efecto de lo que estás cocinando, que es una, digamos, una pérdida por conducción, pero no es por el fenómeno propio de inducción, es mínimo. Por eso es que dice que aun cuando la hornilla de inducción esté encendida y tú le pones tu mano, dice que no hay riesgo de calentamiento y todos sabemos que no, porque nuestras, la corriente que se induce, nosotros, y las moléculas de agua que constituyen fundamentalmente más del 80% de esta estructura, no hay resonancia con esa radiación y por lo tanto el efecto es pequeño. ¿Preguntas? ¿Perdón? Claro, por eso que es el platito. Sí, sí, exactamente. Una vez también lo hice con con harina de trigo. ¿Y sabe por qué? Entonces ahí, con la harina de trigo, cuando tú le pones el horno, ahí les ves los puntitos oscuros, se queman ahí, pa, 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 ahí les mide. También es interesante. Ustedes saben que para aprender uno hace un montón de estupidez, se volverían, ¿no es cierto? Pero no metas al gato como se ve y son muchachos. Bien. Ahora, si ustedes quieren, podemos también hacer un cálculo de cuánto vas a pagar utilizando cocina de inducción. ¿Quieren ver eso? Ok, vamos a ver eso. Ya ustedes lo van a ver.